Oiga, nos vamos en este momento hasta París, porque ya está la esquijada, y bueno, tiene de fondo también ese emblemático estadio, el Sander, y bueno, pues, donde por cierto se ha anunciado que va a ser la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos, y ya nos estará platicando, pero bueno, ahorita el tema son los clavados, quinta posición, Gaby Agúndez, octavo también Alejandro Orozco, y bueno, platícanos el día, es que gusto saludarte, buenos días en Baja California Sur, buenas tardes en París. ¿Qué tal, mi querido Trojillo? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, por supuesto, del Canal 8, del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, sí, me encuentro en el Estad de France, que es el estadio, pues, emblemático, decías tú, donde se jugó la final de Francia 98, el fútbol, donde la selección francesa fue campeón con dos goles de Zinedine Zidane, vean, es agestuoso escenario, vean nada más, estamos ahorita a las afueras del centro, acuático, es parte de los atletas, por aquí van a salir las clavadistas mexicanas, obviamente, pues, estamos también haciendo la labor, Joel, pues, de 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 reporteo, ¿verdad? Claro que somos reporteros y estamos haciendo la labor de de cazarlas y, pues, tener alguna declaración por parte de ellas, y y lo de hoy, la verdad, pues, un gran esfuerzo por parte de las con nacionales, pero lo de Juan Hong Chang, de verdad, brutal, diecisiete años, tirar un clavado perfecto, el primero, a esa edad, lograr la medalla de oro, es la segunda que logra esto. Es algo simple y sencillamente espectacular para esta muchacha que hoy, de verdad, pues, enamoró a toda la afición del deporte en todo el mundo, ya decías, y, pues, un gran esfuerzo, pero de verdad que, que sí, sí, no, 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 no tuvo rival hoy, 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 hoy la China, Juan Hong Chang, mi querido. Oye, ¿cómo, cómo ganarles, no? De verdad, y además, me imagino toda esta presión de que tenía Gaby Agúndez, y además, bueno, fueron clavados excelentes los de Gaby, las calificaciones, las veía también de Alejandra, por supuesto, pero las chinas que hicieron uno, dos, impresionante, la coreana también, sorpresa en los Juegos Olímpicos, la canadiense, claro está, y bueno, en este caso, Gaby Agúndez, que escuchábamos unas declaraciones muy emocionadas, prácticamente al borde del llanto, Gaby, obviamente lo que representa hace unos meses también, todo este trabajo que hicieron para poder llegar a Juegos Olímpicos, es, es digno de reconocerse y admirarse, Elías. Sí, no cabe duda, y lograr principalmente, pues, en, en sincronizado, ¿no? Una quinta posición, pues, no, no es, no, no, no es cualquier cosa, mi querido, eh, Joel, y, y lo de Ale Orozco, pues, también, eh, pues, resaltarlo, ¿no? Una gran carrera, hoy son sus últimos Juegos Olímpicos, eh, tuvo dos, dos Juegos Olímpicos con Gaby, Gaby, ya lo decían, ante dos declaraciones, que se habrá sentido muy bien con ella, en sincronizados, veremos qué, qué, qué vendrá para la subcaliforniana, qué puede suceder, ¿no? Ya veremos qué es lo que puede pasar con ella, pero sí, le queda futuro, me parece que todavía a Gaby le queda mucha cuerda, le quedan todavía dos, dos Juegos Olímpicos más, ya tendrá más experiencia para Los Ángeles, y, y en el caso de Ale Orozco, decir, eh, de verdad que fue, también, una gran carrera, cuatro Juegos Olímpicos, consiguiendo medalla de plata en Londres, y una medalla de, de Tokio, en, eh, en una medalla de bronce en Tokio, en la edición pasada de los Juegos Olímpicos, Joel. Oye, y ahí, bueno, pues, el día se está en espera de que puedan salir las, eh, las clavadistas mexicanas, ¿no? Para, eh, poder tener sus impresiones, y bueno, pues, también hay, eh, tengo entendido, eh, por la madrugada de México, eh, más competencias en el caso de clavadistas mexicanos, ¿quedan todavía con oportunidad o ya no? Sí, todavía queda el caso de Osmar Olvera, ¿no? Que es una gran esperanza de medalla en individual, eh, en trampolín, veremos si puede hacer algo interesante, eh, el, el mexicano, ¿no? Pero me parece que es una gran, gran, gran opción para, para México, por supuesto, el caso de Osmar Olvera, Joel. Y el sinaloense, eh, boxeador, ¿cuándo tiene competencia? Hoy pelea Marco Verde, hoy pelea de aquí, eh, terminamos, eh, la labor periodística, y nos lanzamos para allá, para el Roland Garros, que por cierto, cambiaron de, de escenario, ¿no? No va a ser, ya, ya donde fue la arena de box, sino ahora va a ser en el Roland Garros, la cancha, la cancha de tenis. Perfecto, Elias, pues bueno, vamos a dejarlo, porque está en espera de, como él dice, hacer el trabajo periodístico, reportero de las banqueteras, ojalá y lleguen por ahí las, eh, clavadistas, y bueno, para los próximos espacios tendremos información de Elias. Elias, muchas gracias. Gracias. Sí, al pendiente, ya estaremos enviando las declaraciones de, pues, las dos clavadistas, y también el tema de lo de Azcárraga hoy, que lamentablemente, pues, no, no logra, se le, se le, ahí se le queda el caballo, efectivamente. Se le prestó el caballo. Así es, literalmente, Joel. Muchísimas gracias, Elias, hasta París. ¿Qué tal el clima? Saludos, un calorón, eh, veintinueve grados centígrados, parece que estamos en La Paz, ojalá, ojalá, ojalá tengamos aquí una playa balandra cerca, pero bueno, tenemos el río Sena, tenemos el río Sena. No te metas, ¿no? Al Sena no te metas. Gracias, Elias. Muy bien. Gracias. Y no me voy a cansar de decirlo, el único medio en Baja California Sur que tiene su enviado. París, Elias Quijada, quien nos ha, pues, mantenido con toda esta información para ustedes, ¿no? Con el compromiso de seguir, pues, en espera de las impresiones de las clavadistas mexicanas, Gaby Agunde, sudcaliforniana, Ale Orozco también, y bueno, pues, ya estaremos en los próximos espacios conociendo más de esta información que nos comparte Elias Quijada allá.